Bueno, y hoy tenemos en la línea a la diputada Mercedes Maciel, quien es ahora, nos dice que es la presidenta de la mesa directiva a partir del pasado quince de marzo. Además, la diputada que representa al partido del trabajo, a PT, Mercedes Maciel, ¿no le pareció? Primero la saludo antes que nada. Buenas tardes, diputada. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por darnos este espacio. Un saludo a toda tu audiencia. En esta lucha que hemos llevado a cabo las mujeres por muchos, muchos años para erradicar esta forma patriarcal en la que nuestra sociedad desgraciadamente se conduce, consideré necesario denunciar a la senadora con licencia Lupita Saldaña por su expresión que dio en una entrevista cuando dijo que las mujeres que no den resultado que se vayan a su casa. Ella dijo posteriormente que había sido una forma genérica de decirlo. Por lo que no, a veces hay frases así. Hay expresiones así. Sin embargo, y si nos damos cuenta, la gente que además conoce esto de la perspectiva de género y el buscar erradicar la cuestión de la visión patriarcal, es necesario que el lenguaje lo hagamos más quienes ejercemos cargos de elección popular, es decir, que tenemos poder el erradicar esta forma para expresarnos ante la sociedad, porque si no seguimos sosteniendo esta visión. Sin embargo, el tribunal desechó su señalamiento. Así es, pude haberlo recurrido ante la sala regional de Guadalajara. Sin embargo, bueno, preferí dejarlo como antecedente de que vamos a estar muy al pendiente. Yo y otras mujeres sé que esto no se siga dando en los ámbitos políticos porque repercute en la visión de la sociedad. Oye, diputada, ahorita eres presidenta de la mesa directiva a partir del 15 de marzo. Sin embargo, está la diputada Daniela Rubio, que representa PAN, PRI, PRD y otros diputados, son 6-7, que ellos dicen que le corresponde a Daniela Rubio. Sí, tú sabes que tenemos un conflicto que se está dirimiendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a la negativa del ciudadano gobernador de no publicar en el boletín oficial más de 20 decretos, o sea, leyes que se aprobaron en este Congreso y que él, presentando a la Suprema una controversia, dijo que no sabía cuál de las dos mesas directivas del año pasado era la que tenía validez, vigencia, etc. Todavía no se resuelve esto. Estamos esperando que la Suprema Corte lo determine. Sin embargo, nos mandató a que celebráramos el pasado lunes 15 de marzo una sesión para cerrar, una sesión del 17 de marzo del año pasado. Es un poquito complicado entender esto, pero bueno, nosotros ya lo hicimos el lunes. Sin embargo, la mesa directiva que yo encabezo fue electa en diciembre del 2020, fuera de todo este conflicto legal. Esa es la que presidió Homero González. Así es. En el mismo momento en que se eligió la de Homero, se eligió la mía. Él para el periodo de receso y yo para el periodo ordinario. Por ello, no encuadra lo que arguye la diputada y que sin embargo, bueno, busca, desde mi punto de vista y respetuosamente lo digo, busca seguir paralizando los trabajos de esta legislatura. Entonces, ahorita técnicamente tenemos dos mesas directivas en este momento. Yo creo que hay una sola mesa y hay otra que se ostenta de manera fuera de toda lógica, fuera de toda lógica, porque la mesa que ella encabezó en marzo 15 del año pasado tenía un término. Fue electa del 15 de marzo del 2020 al 30 de junio de 2020. Y por más que la Corte resuelva con respecto a esas sesiones, no le alcanza para decir que el periodo sigue siendo de ella. Hoy estamos en 2021. Y bueno, hay un compromiso de parte de la mayoría de este Congreso, de 13 diputadas y diputados, que queremos trabajar como lo hemos hecho a pesar de estos obstáculos que nos han puesto. Hemos decretado varias leyes tan importantes como la Ley Estatal de Educación, en donde, por ejemplo, se legisla para que sea obligatoria la educación superior, la educación inicial. Este tipo de cosas son las que no queremos que queden en vano y por eso estamos luchando, porque es el respeto del trabajo. ¿Estarás de acuerdo conmigo en que no es una muy buena imagen ante los ciudadanos la que tiene el Congreso dividido? Concuerdo. No es la mejor imagen, no es la imagen que nos gustaría. Sin embargo, son procesos que se dan en una sociedad en la que teníamos la costumbre de tener un Congreso con una mayoría de la misma afinidad ideológica que el Poder Ejecutivo. Ahí está el fondo y es a lo que yo llamaría a la población a tratar de entender esta situación. No es una cuestión que nosotros querramos ser violenta, diferente a cualquier otra legislatura. ¿Resume cuando se define? ¿Esperamos que en lo que resta de marzo se defina esta situación? Por lo tanto, nosotros seguimos trabajando. Ellos no asisten, ellos no asisten. ¿Va a ser por parte de la Suprema Corte de Justicia? Es la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tiene en sus manos esta diferencia. Entre el Ejecutivo y el Legislativo, no entre diputados. Vamos a esperar entonces a ver qué sucede antes de que termine el 31 de marzo. Diputada, muchas gracias por tu participación y vamos a estar pendientes. Muchas gracias y a sus órdenes.